¿Está bueno? No, eso no, que te corta Ch, te corta Ahí no se toca ¿Te está viendo la seño? ¿Eh? ¿Te está viendo la seño? ¿Cuándo? Mira, te está viendo Mi niño se come todos los champiñones Y le gustan de lata Cruo Sin guisar Mira, mi niño es vegetariano Le gusta, mira Mira que bueno ¿Verdad hoy? El lote que se ha pegado de champiñones Esta es la tercera lata Yo no como nada o qué No Tú espárrago Nos vamos con una tortilla francesa y una latita espárraga Yo una lata de espárrago y ya Uy, que le gusta Uy, que le gusta Uy, que le gusta Uy, que le gusta Uy, que bueno, ¿no? ¿Quién te ha ido los champiñones? ¿La abuela? No, no No, mamá Y la abuela Dolores Uy, mi niño Me ha quedado llenito 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 Mira que grande ¿Quién te ha ido los champiñones? No, mi niño ¿Quién te ha ido? ¿Quién te ha ido los champiñones? Gracias.